Los comisarios de familia serán competentes para conocer la violencia en el contexto familiar, la cual comprende toda acción u omisión que pueda causar o resulte en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión que se comete por uno o más miembros del núcleo familiar, contra uno o más integrantes del mismo, aunque no convivan bajo el mismo techo. Asimismo, deberán garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se presenten vulneraciones o amenazas de derechos dentro del contexto de la violencia familiar, excepto cuando se trate de cualquier forma de violencia sexual. Para estos casos, la competencia será atribuida a los defensores de familia. También serán competentes cuando las conductas de violencia en el ámbito familiar se cometan entre las siguientes personas. Las y los cónyuges como compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor o progenitor. Las personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, que no sean parte del núcleo familiar y de los integrantes de la familia. Personas que residen en el mismo hogar o intervienen la unidad doméstica sin relación de parentesco. Personas con las que se sostiene o se haya sostenido una relación de pareja o habitacional o no, de carácter permanente, que se caracterice por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Adicionalmente, frente a las autoridades competentes, la ley 2126 de 2021, en su parágrafo primero, artículo quinto, refiere que cuando en un mismo municipio concurran defensorías de familia y comisarías de familia, la competencia se determinaría así. El comisario o la comisaria de familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando se presenten vulneraciones o amenazas de derechos dentro del contexto de la violencia familiar, excepto cuando se trate de cualquier forma de violencia sexual. El defensor o defensora de familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las circunstancias de vulneración o amenaza de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia familiar. El defensor o defensora de familia será competente respecto de cualquier forma de violencia sexual, sin distinción de quien cometa la vulneración. En caso de existir dentro del mismo núcleo familiar otros niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias distintas a la sexual, el defensor de familia asumirá competencia frente a todos ellos. En aquellos casos en los cuales, además de la violencia sexual en el contexto familiar contra el niño, niña o adolescente, se hayan presentado hechos de violencia contra uno o varios de los integrantes adultos de su núcleo familiar, la competencia será asumida por el comisario o la comisaria de familia. El parágrafo 2 del artículo 5º señala que, en virtud de los principios de corresponsabilidad y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando el defensor o defensora de familia o comisario o comisaria de familia conozca de casos diferentes a los de su competencia, verificará la garantía de los derechos y, de ser necesario, dará el inicio del proceso de restablecimiento de derechos, ordenará las medidas de protección y restablecimiento de derechos y remitirá a la autoridad competente a más tardar al tercer día hábil siguiente, que se contarán a partir del conocimiento del caso. El parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 2196 de 2021 afirma lo normado en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, la cual refiere que la competencia subsidiaria será asumida por los comisarios y comisarias de familia solo en aquellos municipios donde el Instituto Colomiano de Bienestar Familiar no hubiere designado un defensor o defensora de familia. Asimismo, el parágrafo 4 infiere que toda actuación administrativa que pueda obstaculizar, retardar o denegar la prestación del servicio a cargo de las Defensorías de Familia y de las Comisarías de Familia, incluidas las remisiones injustificadas entre autoridades, será sancionada como lo prevé el Código General Disciplinario. El contenido elaborado en este video ha sido generado bajo la consulta de la Ley 2196 de 2021, por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. Si busca más información relacionada con el ejercicio de las competencias de comisarios de familia, inspectores de policía o corregidores, puede ingresar al subsitio web del Ministerio de Justicia y del Derecho Conexión Justicia www.mijusticia.gov.co slash programas slash conexión raya al medio justicia